Ya buenas tardes, el Papa se ha tomado la copa por acudir a este encuentro con los medios que hemos convocado desde el Partido Socialista y tengo hoy la verdad que la alegría de recibir a dos compañeros, una compañera y un compañero, que son parlamentarios nuestros de la provincia de Cádiz y que me acompañan para presentar los presupuestos que la Junta de Andalucía ha aprobado para que el año 2011 pueda seguir la comunidad funcionando al nivel que está y trabajando por la recuperación económica después de la situación en la que estamos ahora mismo. Y están hoy aquí con nosotros Raquel Arenal y Samuel Rodríguez, que son parlamentarios de Cádiz, Raquel, y de Rota, compañero Samuel. Y que para mí es una alegría, una satisfacción que estén hoy aquí y que puedan presentar la propuesta que ha aprobado la Junta de Andalucía de Presupuestos y que, como ahora desgranaremos, pues tenemos una visión distinta a ese alarmismo con el que se presentó el otro día aquí la señora Ruiz Sillero. Yo sí os voy a advertir de antemano que yo no voy a menospreciar, insultar ni despreciar a nadie. Eso es una cuestión de educación y de talante y haya cada cual con la educación que haya recibido y con las formas que tenga. Para mí son respetables todas las opiniones en democracia y cada uno defendemos la ideología que tenemos. Algunos no tienen ideología y por eso se permiten el lujo de descalificar e insultar al adversario político. Pero es una cuestión secundaria a la que no quiero darle mayor trascendencia porque si no sería magnificar la opinión de determinadas personas. Y vamos a entrar en el fondo de la cuestión para valorar la incidencia, o sea, la importancia del presupuesto a nivel de Andalucía y la incidencia que tiene con nuestra ciudad, el puerto de Santa María. Estos presupuestos parten de una prioridad para la Junta de Andalucía que son mantener las políticas sociales. Nosotros no los denominamos gastos, los denominamos inversión, porque todo euro que vaya a políticas sociales, a educación, a sanidad, a la ley de dependencia, todo ese dinero es la inversión que se hace para que en un futuro aumente el Producto Interior Bruto. El euro de hoy será el aumento del Producto Interior Bruto del futuro. Así que esa ha sido una prioridad para la Junta de Andalucía en los presupuestos del 2011. Segunda prioridad, la creación de empleo. Tenemos que frenar como sea la bajada de puestos de trabajo que sufrimos con esta crisis económica. Así que prioridad absoluta, la generación de empleo. Y una tercera prioridad es aumentar el fondo de nivelación de los ayuntamientos para gastos incondicionados en las administraciones más cercanas a los ciudadanos, que son las administraciones locales, se aumenta el fondo de nivelación hasta duplicarse con una partida de 420 millones para toda Andalucía. Ahora después ya nos distribuiremos entre las cifras de todas estas políticas. Eso se traduce para la provincia de Cádiz en 532 millones de euros, siendo la partida fundamental para nuestra provincia la del empleo, con 107,6 millones de euros, siendo fundamental en este nuevo presupuesto el plan que ha anunciado el Consejero de Empleo, el plan Proyecta, que irá destinado a jóvenes desempleados y a parados de larga duración con más de 45 años. En segundo lugar, destinamos a la provincia. La mayor partida presupuestaria va a Educación, con más de 81 millones de euros, para seguir mejorando nuestras infraestructuras educativas, seguir poniendo en marcha centros TIC con nuevas tecnologías en nuestros centros educativos y seguir fomentando el bilingüismo. Como no, el plan Mejor Familia, las aulas matinales, los comedores escolares, que son tan necesarios. En este tema de Educación, quiero hacer un inciso local, que es el Colegio de Educación Infantil Las Nieves. En el Colegio Las Nieves, a través de una iniciativa parlamentaria, todos los grupos aprobamos la construcción de un comedor escolar, que es tan necesario para las 400 familias que tienen allí a sus niños y a sus niñas, que lo necesitan, por donde está ubicado el colegio, necesitan más que nadie de la construcción de ese comedor escolar. Así lo entendimos y se metió de forma extraordinaria en 2010 la construcción del comedor escolar para el Colegio Las Nieves. Yo desde aquí quiero hacerle un llamamiento al Ayuntamiento del Puerto para que, por favor, de una vez por todas, la canalización esa que tienen que hacer de las aguas hacia el alcantarillado, que resuelvan ese problema, que es un problema nimio en comparación con la inversión que se ha hecho para el comedor y en comparación con el beneficio que se va a reportar a esas 400 familias. Que el alcalde entienda que esto no es una lucha de colores, que sorbentarle el problema a esas 400 familias de que tenga el comedor escolar, aunque la inversión la haya hecho la Junta de Andalucía y ellos no sean de nuestro color político, si retrasan esa infraestructura, no nos están haciendo la puñeta a los socialistas ni a la Junta de Andalucía. Lo que están jodiendo es a esas 400 familias. Y para los socialistas el beneficio fundamental es eso, el ciudadano, nosotros estamos para hacer política, para ayudar al ciudadano, no estamos para generarles problemas. Tercera partida por el subprestario, más importante para la provincia, son obras públicas y viviendas, con 72 millones y medio para la provincia de Cádiz. Después avanzará Samuel un poco más el tema de carreteras. Destacar, bueno, el tranvía y la 491, que es lo que más afecta aquí. Aquí hay una partida específica para ayudas a la rehabilitación de viviendas de 3,4 millones de euros. La cuarta partida es el medio ambiente, con 68 millones de euros. La quinta partida, agricultura, ganadería y pesca, con 67,6 millones. Después iría innovación, con 66,9 millones. Fundamental el desarrollo de la universidad, que se lleva prácticamente todo el presupuesto de innovación para que siga fomentando los estudios universitarios en la provincia, sobre todo en la zona en la que estamos, con el campus de Puerto Real dedicado a las tecnologías. En séptimo iría para la provincia de Cádiz Salud, con 31 millones y medio. En octavo lugar, el turismo, con 15,7 millones de presupuestos. Siguiente, gobernación y justicia, con 9,4 millones. Cultura, con 7 millones. Igualdad y bienestar social, con 2,5 millones. Y, por último, Hacienda Pública y Administración Pública, que tiene 20.000 euros, porque solamente es mantenimiento de sedes lo que destina al presupuesto. De todas estas partidas, bueno, pues claro, Igualdad y Salud, si os dais cuenta, tiene una partida provincializada muy pequeña, pero porque en verdad el gasto sanitario fuerte se lo lleva la Consejería de Salud y gestiona directamente la partida más fuerte. Ahora mismo en Andalucía, del presupuesto global, uno de cada tres euros se está destinando a la sanidad en Andalucía. Para entrar en materia local, para no extenderme y no cansaros demasiado con cifras, dentro de lo que son mis competencias en el Parlamento. Soy presidenta de la Comisión de Salud y soy miembro de la Comisión de Educación. Me encargo más de esos temas para la provincia. Deciros, porque he visto en prensa los ataques que han realizado los miembros del Grupo Parlamentario Popular, con el alcalde a la cabeza, lo que vamos a intentar poner de manifiesto con los datos que os vamos a dar es que a ver quién tiene la nariz más grande, si la tiene el compañero Ignacio, ya que lo llamaron Pinocho, o si realmente tienen la nariz más grande ellos. Porque no es cuestión de discutir, es cuestión de que las cifras están en papel y ante la evidencia, pues es muy complicado negar lo que es evidente. Mirad, el juzgado de bilancia penitenciaria sobre el que ellos han estado hablando nos llama mucho la atención que sobre un tema que saben que se ha reprogramado con una firma de un convenio entre todas las comunidades autónomas y el Ministerio de Justicia se han reprogramado las obras y saben perfectamente que el juzgado de bilancia es cierto que tendría que verse abierto a finales de año y por esa reprogramación, por la situación de crisis económica en la que estamos va a abrirse en junio de 2011. Pero el alcalde del puerto de Santa María es conocedor de que esa obra estaba reprogramada y saben que no hay ningún problema para el juzgado de bilancia penitenciaria y que se va a abrir seis meses después, es cierto, pero porque es un acuerdo que han tenido todas las comunidades autónomas, incluidas las comunidades autónomas del Partido Popular, donde también han reprogramado infraestructuras judiciales. El siguiente tema del que yo quería hablaros es el centro de salud de la zona norte. Es cierto que el centro de salud de la zona norte acumula retraso, pero tendría que explicar el ayuntamiento del puerto de Santa María por qué ha tardado tres años en ceder la parcela a la Junta de Andalucía para que pueda construir el centro de salud. Yo creo que es un engaño hacia los ciudadanos del puerto decir que ahora no hay más partida presupuestaria que, por cierto, sí que hay. Sí que hay partida presupuestaria de más de siete millones. Lo que ocurre es que son partidas no provincializadas y vienen en conjunto varios centros de salud de la provincia. Pero si os vais al epígrafe del proyecto de esos centros de salud, está especificado el centro de salud de la zona norte del puerto. Lo que ocurre es que si ha tardado tres años en dar la parcela y la ha dado hace poco, no querrá que el centro de salud esté construido antes de mayo, que es cuando toca echar las papeletas para las municipales. Ahora es cuando le ha entrado la bulla. Ante eso, ¿qué es lo que hacemos los socialistas? Porque sí que nos preocupa la sanidad de los ciudadanos del puerto. A través del compañero Ignacio García de Quiroz hemos gestionado con la Consejería de Salud una solución provisional, mientras que no se logra construir el centro de salud. Y es que vamos a poner en marcha la posibilidad de que el hospital Santa María del Puerto pueda recetar a los ciudadanos que acudan allí, que hasta ahora no lo hacen, hasta ahora tienen que desplazarse de nuevo al centro de salud para que se les recete. Y hemos acordado a través de Ignacio García de Quiroz para los ciudadanos del puerto de Santa María que el hospital pueda recetar y le sorbentemos así ese trámite a los ciudadanos. Con respecto a la estación de autobuses, el retraso que viene acumulando la estación de autobuses. Menospreciaba la cantidad que viene presupuestada en los presupuestos. Casi 585.000 euros es la cantidad que está destinada para la construcción de la estación de autobuses. Pero parece que al Partido Popular y a la señora Teresa Juicillero se le olvida que es competencia del ayuntamiento y que tiene que ponerse el ayuntamiento de acuerdo con ADIF para ceder la parcela a la Junta de Andalucía para que la Junta de Andalucía pueda construir la estación de autobuses. La Junta de Andalucía manifiesta su compromiso con el puerto y para construir la estación de autobuses con esta partida de 585.000 euros para iniciar las obras. Evidentemente con esta cantidad no se va a terminar de construir la estación de autobuses pero si es un primer paso que garantiza el compromiso de la Junta de Andalucía para la estación de autobuses. Este es el primero de los puntos que me gustaría aclarar. En segundo lugar con la carretera A491 una primera parte lo que es la conexión con la nacional cuarta que ha supuesto también la duplicación de parte de la calzada que va en dirección a Rota con la A491 bien por una parte se destinaron 26,5 millones de euros para el punto kilométrico desde el 15 hasta el 24 concretamente la parte que va desde el puerto hasta Rota falta por completar una parte que no han empezado las obras pero que comenzarán durante este año desde el cruce de la carretera de Jerez hasta la última con la conexión con Rota esto supone 26,5 millones de euros y por otra parte 18,3 millones de euros para la duplicación de toda la calzada y los diferentes puentes que se establecen a lo largo de esta carretera hasta la conexión con la nacional cuarta en total tanto lo que venía presupuestado en 2010 como las nuevas partidas que vienen en el presupuesto de 2011 la Junta de Andalucía ha destinado 80 millones de euros en total para la duplicación de la calzada para los diferentes puentes para la conexión con la nacional cuarta y garantiza una vez más bueno pues la conexión de toda la costa noroeste la costa noroeste bien también con la bahía de Cádiz y bien con la ciudad de Jerez con la conexión con la nacional cuarta este era el segundo ejemplo y en tercer lugar me gustaría destacar una importante actuación e inversión en tema medioambiental que haya llevado la Junta de Andalucía en el puerto y que parece que bueno que al ayuntamiento y al señal alcalde no le gusta mucho y no le gusta poner en valor como es el parque metropolitano de Los Toruños la Junta de Andalucía ha hecho una importante inversión en este parque una zona una zona ambiental de las más grandes de toda Andalucía personalmente creo que después de Doñana del parque nacional de Doñana el parque de Los Toruños puede ser la segunda zona ambiental más grande de toda Andalucía y la que más servicios ha puesto en valor durante este año los carriles con los que cuenta la zona ambiental la biblioteca el centro de recepción de visitantes una importante inversión que parece que bueno al ayuntamiento no le gusta colaborar con la Junta de Andalucía para poner aún más en valor y que bueno pues los ciudadanos del puerto puedan conocer con mayor profundidad esta inversión y que creemos que es una importante apuesta en temas de medioambiental que ha realizado la Junta de Andalucía en el puerto con estos tres ejemplos se demuestra una vez más que bueno que el Partido Popular parece que solo ha querido ver una parte de lo que son los presupuestos de Andalucía y creemos que bueno que el Partido Popular debería de estudiarse un poquito mejor lo que son los presupuestos para el puerto de Andalucía para el puerto de Santa María y ver concretamente todas las partidas y toda la importante inversión que ha realizado la Junta de Andalucía y que va a realizar durante el 2011 en el puerto bien muchas gracias Samuel y Raquel muchísimas gracias por venir y desenmascarar lo que el Partido Popular viene haciendo en el puerto de Santa María desde que consiguieron la alcaldía a través de ese pacto con tránsfuga que todo el mundo conoce y que nadie debe de olvidar el señor Morisco está ahí gracias a que hay un tránsfuga en su equipo de gobierno y que él tiene también la clasificación de tránsfuga se han estado hablando aquí de cuestiones que han querido poner de manifiesto los representantes del Partido Popular que de vez en cuando recorren o pasan por el puerto de Santa María con destino a Cádiz o con destino a Jerez y paran dejan aquí algunas historias que no se corresponden con la realidad como ha quedado perfectamente manifestado y crean dudas generan sombras que a la hora de la verdad como habéis podido comprobar no son ciertas y yo voy a seguir hablando de yo sé que esto les molesta bastante pero de más inversión que tiene la Junta de Andalucía en el puerto de Santa María y ha tenido en un espacio de tiempo en un bienio 2009 2010 y que se va a ampliar también al 2011 pues el plan Proteja que ha generado en torno a 120 nuevos empleos además de los que habían y que ha dejado en el ayuntamiento pues casi 5 millones de euros en dos años para que luego digan que la Junta maltrata al puerto ¿no? pero además de todo esto para este año en 2011 como ha apuntado Raquel están los fondos de nivelación que si echamos la vista atrás desde el 2008 que estaban en 193.000 euros van a pasar al año 2011 a la nada despreciables cifras de casi 2 millones de euros por lo tanto esa esa lágrima permanente en la que está instalada la concejal de de Hacienda y esas ayudas que reclama el señor alcalde les están llegando de una forma directa y además lo está haciendo la Junta de Andalucía cumpliendo con el puerto y creando medidas que generen riqueza y que den bienestar a los portuenses aquí nadie quiere recordar porque fue el Partido Popular el que lo hizo el desaguisado que generó cuando estuvo en el gobierno de la nación donde le quitó financiación a los ayuntamientos como todos sabéis le quitó el IAE la supresión del IAE luego buscó una medida de pagar de hacer todo el suelo urbanizable en fin puso en marcha una serie de líneas que han ido recortando la capacidad de inversión que tienen nuestros ayuntamientos y en Andalucía pues tiene una incidencia muy fuerte pero eso ellos en esa amnesia que tienen no quieren recordarlo para nosotros desde el PSOE evidentemente hay mucho dinero también está en el plan menta y todas las inversiones que aquí se han puesto de manifiesto con lo cual queda perfectamente demostrado que hay un interés inusitado porque la ciudad se desarrolle porque la ciudad tenga bienestar y sobre todo para que los portuenses y las portuenses puedan convivir en un espacio de bienestar que es lo que realmente le preocupa pero a mí yo también quiero destacar a pesar de que hoy todo el mundo está pendiente de otro gran acontecimiento otra medida negativa para los ciudadanos del puerto de Santa María que pone en marcha el equipo de gobierno yo no sé cómo el señor Morezco se atreve a hablar de presupuestos es que no me lo explico porque después de haber llevado el presupuesto a aprobación tarde mal y sin participación cómo le puede reclamar a una administración que cumple con los andaluces cómo le puede reclamar que o que no cumple con el puerto de Santa María es un error y desde luego un intento de manipular la información de la cual es un especialista el alcalde Tránfuga señor Morezco y que no se ajusta a la realidad nosotros como todos sabéis estamos criticando el tema la aprobación de las nuevas ordenanzas fiscales donde ha puesto en marcha una cantidad de recortes de servicios pagando los ciudadanos del puerto de Santa María de sus bolsillos el mismo precio que estaba pagando anteriormente o sea si usted recorta servicios pero nosotros seguimos pagando lo mismo usted nos está quitando nos está sustrayendo de nuestros bolsillos casi un 20% del dinero que nosotros estamos pagando con nuestros impuestos y además lo utiliza para campañas de publicidad engañosas y sobre todo grandes realidades virtuales que no se corresponden o no se ajustan a inversiones reales con el puerto de Santa María ese famoso folleto que ha distribuido a través de medios de comunicación y personalmente a cada uno de los domicilios del puerto de Santa María donde hablaba de que en septiembre se iban a poner en marcha una serie de obras en concreto 12 si ustedes repasáis una a una no hay ninguna absolutamente ninguna y eso los ciudadanos lo tienen que ver esa es la incapacidad manifiesta que tiene este equipo de gobierno que además siempre ve el problema que tienen los demás o siempre está buscando que todos los problemas que rodean al puerto de Santa María son culpa de Zapatero o son culpa de Griñen no los problemas que tiene el puerto de Santa María son culpa y tienen nombre y apellido de don Enrique Morezco García que es incapaz de sacar adelante la gestión que merece una ciudad como la del puerto de Santa María porque en ese dinero de publicidad engañosa que está dilapidando no está haciendo lo que debe de hacer que es buscar cómo resolver los 67 millones de euros en obligaciones reconocidas que el informe del interventor le pone de manifiesto resolver el remanente negativo de tesorería que está en más de 47 millones de euros o bien poner en marcha medidas para paliar la deuda bancaria que tiene que como todo el mundo sabe está en torno a los 75 millones de euros por no hablar de los 50 millones de euros que le debe solo a la concesionaria de la limpieza pública que apareció en un medio de comunicación a nivel nacional especialista en temas económicos y que yo todavía no he oído ni al señor Morezco ni a la señora Benavente decir que eso no es verdad por lo tanto fijaros fíjense los ciudadanos y ciudadanas del puerto de Santa María como este señor es incapaz de resolver los problemas que tiene el puerto de Santa María y además como ya reconoce públicamente que desde antes de ayer hasta hoy no le paga a nadie no está pagándole a los proveedores del puerto de Santa María y se está viendo con el agua al cuello y desde luego es incapaz de buscar soluciones a temas tan niños como buscar 180.000 euros para que los ciudadanos del puerto de Santa María puedan disfrutar de una Navidad del mismo nivel que de las poblaciones de nuestro entorno o sea que haya reconocido públicamente que es incapaz de buscar 180.000 euros le incapacita para que continúe un día más de alcalde lo que tiene que hacer es irse se tiene que ir y llevarse de la mano a la señora teniente alcalde delegada de Hacienda que es todavía más incapaz y lo único que se le ha ocurrido es subir el recibo del agua esa es la presión que tienen los ciudadanos del puerto de Santa María que además va en la línea de lo que dice la confederación de empresarios de Cádiz cuando manifiesta que el puerto de Santa María es la ciudad que tiene los impuestos más caros y él venga a exprimir por cierto que va en contra del discurso del durmiente Rajoy que ha despertado ya de esas magníficas siestas en las que ha estado metido y lo que hace es ir en contra en vez de bajar los impuestos aquí en el puerto él sube los impuestos él da muestras de que no puede no puede ahora mismo con la alcaldía del puerto de Santa María yo nosotros desde el partido socialista en el puerto de Santa María tenemos que reiterarle permanentemente estas cuestiones porque no tiene valor político suficiente para afrontar la realidad no tiene valor político él tenía que tomar otras medidas por ejemplo tiene que rebajar el sueldo de los concejales en el 15% como han hecho en muchísimas corporaciones en España yo ya no digo el 5% digo el 15% porque eso es demostrar a los ciudadanos que están preocupados por la situación social del puerto de Santa María y no me vale que se escuden en que quitan el alumbrado para poner más dinero no hombre por favor eso es un insulto a la inteligencia de la ciudadanía del puerto de Santa María y yo le voy a decir una cosa al señor Moreco y a todos sus atláteres desde el partido socialista por cada insulto que nos haga le vamos a poner encima de la mesa una propuesta por cada descalificación una idea y por cada improperio una sonrisa y la sonrisa más agradable que demuestre el talante de las socialistas y los socialistas por trabajar por el puerto de Santa María a nosotros nos preocupa nuestra ciudad y desde la responsabilidad política queremos lo mejor para el puerto de Santa María ya se le ha olvidado el plan general ya se le ha olvidado el PEPRIS y ya se le ha olvidado todo ahora mismo está ciego es evidente porque ha apagado las luces y no ve dónde está el puerto ni qué es lo que necesita el puerto de Santa María sobre las cuestiones que han comentado mis compañeras obras son amores y no buenas razones los datos están en el presupuesto y es verdad lo que han dicho ambos que no se han leído el presupuesto vienen con la campaña de cero patateros pero la realidad que dicen los presupuestos de la Junta de Andalucía en partidas concretas esa es lo que nosotros pretendemos hacerle vez a las ciudadanas y ciudadanas del puerto de Santa María si hay alguna cuestión que queráis que os aclaren tanto Raquel como Samuel o yo mismo estoy abajo de Salujeres Camposoto Puerto Norte Bajadilla Barbate y Actuación en la Sierra y otros son 7 millones y medio expresamente dentro de esos 7 millones y medio cuánto dinero está destinado exactamente no lo sé la verdad no te puedo decir específicamente cuánto va dentro de la programación por lo que nosotros ahora que como somos conscientes como somos conscientes de que el centro de salud se tendría que haber construido mucho antes mucho antes que nosotros nos responsabilizamos de nuestra parte queréis que nos responsabilicemos de nuestra parte de culpa de que el proyecto de obra tendría que haber estado antes nos responsabilizamos la realidad es que a los ciudadanos se les ha estado retrasando yo no me voy no voy a irme a que lo hayan hecho de mala fe el arcarde y su equipo de gobierno vale vamos a presuponer que se acerca la navidad vamos a presuponer que ha sido sin mala fe sin luz y sin mala fe han retrasado la cesión de la parcela eso a que nos lleva a una realidad a que la gente necesita que se le solucionen los problemas sanitarios que tienen de que hay un centro de salud masificado de que van a una urgencia de que se tienen que trasladar después que se les recete y esa es una realidad ante esa realidad que hemos hecho llegar a arrancar el compromiso de la consejera de salud de que se recete provisionalmente en el hospital Santa María del Puerto igual que se está haciendo ya en el de Villamartín eso es un es un método excepcional que se está aplicando de toda Andalucía solamente se está aplicando en el hospital concertado de Villamartín porque sucedía lo mismo que todos los vecinos de la sierra se trasladaban allí después tenían que volver a centros de salud al igual que en Villamartín se va a aplicar aquí ya están instalando el sistema informático de Iraya que es el que necesitan para poder poner en marcha esta propuesta y os digo que eso se ha hecho a instancia de aquí mi compañero Ignacio García Quiroz que fue quien se preocupó en todo momento por la plataforma Zona Norte de ponerlos en contacto con los parlamentarios para que nos trasladaran todos sus problemas mientras se resuelve el tema de Pinillos Chico yo sigo instando a la Junta de Andalucía y mis compañeros y compañeros parlamentarios lo saben por la lata que le estoy dando permanentemente estoy haciendo lo posible y lo imposible para que vuelvan las urgencias hasta que se termine de construir el nuevo centro de salud yo no a mí no me vale ninguna explicación porque la que quiero es que me den respuesta a esta cuestión y ahí evidentemente como se lo voy a trasladar en una reunión que me han pedido los presidentes de la zona sur los presidentes de la zona sur lo voy a hacer público igual que lo estoy haciendo y estáis vosotros de notarios y notarias el partido social está en el puerto con su candidato por delante exigirá a la Junta de Andalucía que las urgencias vuelvan al Carmen en tanto en cuando no se resuelva aquello y ellos ellos pueden dar muestras de la lata que permanentemente doy para que porque ellos son la llave la herramienta que yo tengo para llegar a que me aprueben las medidas que nosotros vamos demandando no en esta materia sino en cientos de cuestiones que le beneficien bastante a la ciudadanía del puerto de Santa Fe yo lo primero que voy a hacer si él es tan valiente que cuando no estoy delante dice lo que dice que me diga si yo he llamado o no he llamado a la delegación que demuestre que yo no he llamado a la delegación y pregunte si yo he hablado con la delegada o no y este ayuntamiento tiene magníficos técnicos magníficos técnicos municipales en todas sus áreas que seguro que están manteniendo conversaciones con los técnicos de la administración autonómica y si no hubiese algunas personas y no señala nadie que entorpeciesen la labor de los técnicos a lo mejor ese tema podría llevar otra dirección pero si él continúa con los insultos y continúa con el menosprecio y continúa en esa medida tratando como trata muchas veces la Junta de Andalucía yo creo que lo primero que tiene que hacer es pedir disculpas públicas porque se precisa de una buena relación con la administración supramunicipal yo ahora mismo la cuestión legal de plazos y demás os puedo decir que no sé exactamente si es la versión de la Junta de Andalucía o es la versión de la corporación del puerto de Santa María he hablado con Patricia Ibarra con la que tenemos una buena relación y estamos en un compromiso dentro de la comisión de seguimiento que nosotros estamos avalando lo que se está haciendo nosotros no hemos sacado los pies del tiesto en ningún momento y nosotros estamos porque ese tema salga cuanto antes mejor pero yo no dije seis meses que cuando llegase en seis meses lo iba a resolver se lo dijo el señor Moresco y ahora esa palabra que se ha tragado le está produciendo ardores internos y no tiene más remedio que trasladárselo a un tercero y el señor alcalde me abordó en la puerta del ayuntamiento y me dijo Ignacio por favor a esta gestión y yo le he trasladado a la delegada provincial y me he dicho los técnicos están hablando entre ellos porque cada uno tiene su forma de entender la cuestión si el plazo era o es hasta el día X lo desconozco ahora mismo estoy pendiente de una reunión que le he solicitado a la delegada provincial para también poder abordar estos asuntos en el momento que tenga la reunión desde luego lo que sí voy a hacer es trabajar por desbloquear esta situación y no por generar más dudas más sombras o por entorpecer la gestión del plan general del puerto de Santa María el proceso de revisión adaptación en el que está sumido ahora mismo otros tendrán los problemas que tengan y verán la realidad de la forma que quieran verla mi compromiso es con el puerto de Santa María yo hablo de los problemas del puerto de Santa María me interesa resolver las preocupaciones que tienen las y los ciudadanos del puerto de Santa María y uno de ellos es este plan pero desde luego yo no soy el que dije cuando llegó a la alcaldía el señor Moresco no me sirve nada de lo que hay para después utilizar la base de lo que había yo voy a hacer un plan que se va a aprobar en seis meses incierto absolutamente ni yo me voy a implicar él no va ni siquiera a las sesiones que se están dando ahora mismo ni a las comisiones de seguimiento ni a las reuniones del PEPRIS ni va a nada no tiene ni idea de lo que es la revisión y adaptación del plan general del puerto de Santa María ni tiene ni idea de lo que es el PEPRIS que cuando quiere también debatimos sobre el asunto pero desde luego en este aspecto en concreto el que me está preguntando yo he hecho las gestiones y a él él tiene conocimiento de que se han hecho esas gestiones pero si él quiere decir otra cosa que le diga que se han hecho las gestiones de que se han hecho las gestiones